¿Qué tal amigos? Sebastián Bissner en un nuevo tutorial. Muy bien, en esta ocasión vengo con un contenido súper interesante para aquellos que les gusta la creatividad con las herramientas como Photoshop o como Canva, en la cual les voy a explicar cómo hacer un GIF en Photoshop y cómo hacer un GIF en Canva. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere, que le gustan las herramientas gratuitas como es Canva y bueno, en ese caso le voy a dar las dos variantes. Así que bueno, bienvenidos a este tutorial y no se olviden que como siempre al final del video vamos con un regalo. Ok, en esta ocasión voy a ir a mi computadora y acá como están viendo estamos en Photoshop. Vamos a crear desde cero un GIF y obviamente lo voy a hacer sencillo, no con gran cantidad gráfica para hacerlo rápido, pero esto aplica para un montón de cosas. Por ejemplo, muchos de los suscriptores de mi canal me lo han preguntado para mostrar las imágenes de sus productos en las tiendas. En vez de mostrar un carrusel de fotos, directamente arman un GIF y muestran todas las variantes de sus productos. Ese es un destino muy interesante que pueden hacer, pero también lo pueden utilizar para hacer publicidad o simplemente para hacer creatividades. Inclusive hay gente que vende sus servicios creando GIF, así que fíjense que también le estoy dando acá un tip. Ok, lo primero que vamos a hacer entonces es crear un nuevo archivo. En este caso lo voy a hacer chiquito de 1080x1080, lo pueden hacer por 2160, pero queda un poco más pesado. ¿Por qué la ventaja del GIF frente al video? Porque es mucho más liviano y de hecho lo pueden compartir en redes sociales. Al final les voy a mostrar cómo lo comparto en Instagram y se levanta perfecto. Lo pueden compartir en WhatsApp, en fin, tiene múltiples usos y queda muy bien presentado, obviamente dependiendo de su creatividad y su elaboración. Ok, vamos a crear, comenzamos. Lo que les sugiero es, hay dos caminos de trabajarlo, uno es directamente en la línea del tiempo y otra es de la forma tradicional que hacemos Photoshop, que es generando las capas. Yo lo voy a mostrar del lado de las capas, pero es indistinto trabajarlo desde aquí o desde la línea de tiempo. No tiene mucha diferencia, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer, supongamos que es un GIF en la cual voy a decir, hola, esto es un GIF. ¿Sí? Pero a lo efecto de hacerlo rápido. Vamos a ir creando los distintos cuadros y luego los textos que van a componer cada capa, cada diapositiva, de alguna manera que haría el GIF. ¿Sí? Muy bien. Vamos a crear entonces un rectángulo. Vamos a, el fondo lo vamos a eliminar, ¿sí? Para no, que no nos ocupe, que no nos dé un peso. ¿Sí? Vamos a copiar este rectángulo blanco, lo vamos a hacer tres veces. Una y una más. ¿Sí? Y luego vamos a hacer una copia, pero lo vamos a trasladar a negro ese cuadro y ya van a ver por qué. ¿Sí? En este caso lo ponemos negro, le vamos a sacar los bordes para que no se vea y lo copiamos dos veces a este y ya me van a entender la dinámica. ¿Sí? El orden entonces sería uno blanco, uno negro, uno blanco, uno negro y el texto la inversa para que vean cómo combino luego al llevarlo a la línea de tiempo. En este caso vamos a poner un texto, arrancamos con texto negro, ¿sí? Vamos a poner hola. Vamos a centrarlo, perdón. Vamos a centrarlo un poquito, pero solamente a los efectos de que nos quede bien presentado, ¿ok? Este hola iría con el cuadro, el rectángulo, el primero, ¿sí? Voy a ocultar los demás para que vean entonces cómo quedaría el primero. Luego hacemos lo mismo con el cuadro negro, pero en la letra iría blanca. ¿Sí? Ojo, no me quiero demorar en esto porque es ya un poco de diseño y ya lo deberían conocer. En este caso cambiamos a blanco la letra y le ponemos hola. Esto. El próximo sería es un GIF, ¿ok? Entonces, y luego lo vamos a trasladar a la línea de tiempo. Voy copiando. Este como es texto blanco, ya lo traslado acá arriba para tenerlo. Este era texto negro, me hago una copia y lo pongo arriba del blanco, ¿sí? Y una copia más arriba del último blanco que sería el final, ¿ok? Vamos a ocultar, vamos a ir trabajando. Para que vean. Ahora, seguimos con la tercera gráfica. Vemos es, ¿sí? Entonces fíjense cómo va quedando, ¿no? Lo voy a ocultar. Fíjense. El hola, ¿sí? Esto es. Luego continuamos. Y por último, le ponemos GIF, ¿sí? Y ahora viene lo importante, de armar la línea de tiempo. ¿Por qué? Porque con la línea de tiempo le vamos a dar la duración, la ubicación. Es como armar un mini video, ¿sí? Dentro de Photoshop, pero que al destino le vamos a elegir que genere un GIF. En vez de hacer un MP4, por ejemplo. Entonces le hacemos clic en crear línea de tiempo. Me traslada cada una de las imágenes, de las capas, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es ajustar, entonces, el tiempo de cada una para que no quede, que no dure tanto. ¿De qué manera? Lo corren y se fijan. En este caso, le voy a dar una duración de un segundo cada una. ¿Sí? Y luego las vamos a ir acomodando a las, como fueran diapositivas, para que armemos el GIF. No se olviden, al final de este video vamos con un regalo, ¿sí? Y obviamente, suscríbanse al canal y activen la campanita para enterarse en los próximos tutoriales. Muy bien, continuamos. Esto lo pueden hacer en forma global, pero les voy mostrando para aquellos que trabajan bastante en esta forma individual, por si la duración de una diapositiva tiene que ser superior a la otra, porque el texto es superior. En este caso, son repetitivos la duración, pero bueno, lo muestro de esa manera. Bueno, muy bien, arrancamos. Entonces, tenemos la primera diapositiva, ¿sí? Recuerden que les quede siempre visible, porque si ustedes ocultan esto, no les va a aparecer acá la... O sea, les va a aparecer, pero no se va a mostrar la diapositiva. En este caso, bajamos el rectángulo negro, ¿sí? El texto que iría con el recuadro negro, si ustedes se fijan y mueven la línea de tiempo, van a ver cómo va cambiando, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a bajar el... La tercera diapositiva, su texto. ¿Sí? Verificamos con la línea de tiempo, esta barrita. ¿Ok? Seguimos construyendo. Le pueden bajar para que se vea más chiquito desde acá abajo, ¿sí? Tiramos el cuarto fondo con su texto, lo posicionamos y, por último, el fondo de la quinta diapositiva con su texto. Entonces, vamos a llevarlo al principio. Pueden volver al principio, si ustedes están corriendo por acá, hacen clic en este botón y lo llevan al principio. Le dan play y fíjense cómo va mostrando el GIF. ¿Ok? Así de fácil hicimos lo que sería el video. Pero ahora viene el secreto de cómo trasladarlo a un formato GIF. ¿De qué manera? Presten atención, vamos a archivo, le ponemos exportar y eligen la opción de guardar para web. ¿Sí? Al hacer clic acá, me pone un cuadro de diálogo que me va a preguntar los formatos. Fíjense todos los formatos que tienen. Pero nosotros le vamos a elegir GIF. ¿Ok? Fíjense las, pueden hacer una captura luego de las resoluciones que yo uso acá, por si tienen dudas o consulta. Y simplemente, pero fíjense con la rapidez que vamos a armar el GIF, le ponemos guardar. ¿Sí? Le ponemos, me pregunta el nombre, le vamos a poner guardar. Y, bueno, yo ya tenía uno creado, le voy a poner reemplazar. Y con esa velocidad hemos generado un GIF. Ahora les voy a mostrar cómo quedó. Muy bien. Ahora están viendo el GIF, ¿sí? Que construimos hace unos segundos. Fíjense qué prolijo que queda. Y les comento algo. Digo, esto lo pueden utilizar en páginas web, lo pueden subir, por ejemplo, a un blogspot y lo muestra muy profesional. Insisto, con la rapidez que hicimos un GIF. En este caso ustedes pueden variar las imágenes, en vez de letras pueden poner imágenes de sus productos o una imagen animada. Bueno, en fin. Lo mismo pueden construir un banner, con las dimensiones del banner, para que lo puedan también, como digo, mostrar en una página web, en cabecera o en la parte inferior. Pero, bueno, eso le quería mostrar cómo se trabaja entonces un GIF desde Photoshop. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es el mismo proceso, pero desde Canva. Muy bien. Nos vamos a canva.com. Les dejo por las dudas el enlace hacia Canva en la descripción y en el primer comentario de este video. Lo que vamos a hacer entonces es un proceso similar de crear primero la parte gráfica, o sea, lo que sería cada una de las diapositivas. Y luego lo construimos a nivel video GIF, ¿sí? Pero el proceso es muy parecido. Ok. Vamos a poner crear diseño. En este caso, dimensiones como en el otro caso pusimos 1080 x 1080. Crear nuevo diseño. Genial. Tengan presente que vamos a, en Canva lo que se hace para repetir o para duplicar una imagen es con este icono, ¿sí? De duplicar. Entonces, vamos a arrancar. Le vamos a poner un texto al igual que hicimos en Photoshop. Le ponemos hola. Bueno, vamos a agrandar un poquitito. Para que se vea mejor. Lo ubicamos en el centro. Esto del centro es por, digamos, que la traslación de una diapositiva a otra del GIF quede prolijo, pero no es necesario que sea así. Lo pueden ir jugando de alguna manera con el diseño. Ok. Lo que hacemos entonces es duplicamos, ¿sí? Y una vez más, porque recuerda que eran tres blancas y necesitábamos dos negros. Lo que vamos a hacer es duplicamos, ¿ok? En este caso vamos a poner un cuadro elementos. Vamos a poner un cuadro, lo vamos a poner negro, ¿sí? Y la letra la vamos a poner blanca. Ponemos el cuadro negro. Le decimos, la letra está acá, pero le vamos a cambiar el color. Ponemos blanco. La segunda diapositiva era, hola, esto, ¿sí? Ya podemos copiar esta diapositiva negra y la vamos a mandar hacia abajo. Entonces quedemos, hola, esto, acá va, es. Recuerden, para bajar una diapositiva usan esta flechita o con esta la suben, ¿sí? Acá le ponemos un y a lo último nos faltaría la palabra GIF, ¿ok? Muy bien, hasta ahí. Ya tienen construida, fíjense la rapidez de Canva, ¿no? Ya tienen construida las diapositivas. Pero ahora viene el efecto y la importancia de cómo lo vamos a convertir de alguna manera en pseudo-video a esto. Y lo que nos permite crear el GIF. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen el GIF de esta manera, ojo, lo pueden hacer, ¿eh? Ustedes ya están en condición de hacerlo. Disculpen, tocan descargar en el tipo de archivo. Y al final aparece GIF que está en versión beta, pero ya lo están permitiéndolo igual que un video MP4. Pero si le ponemos de esta manera, no podemos elegir cuánto tiempo va a durar una diapositiva entre otras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tocar, ¿sí? Le vamos, perdón, le vamos a poner animar. Y fíjense que tiene, en la versión gratuita ya tiene distintos efectos para el texto. Entonces nos da una idea de cómo quedaría. Yo en este caso le voy a usar este, pero le voy a elegir que aplique a todas las páginas, ¿sí? No, perdón, ahí está. Entonces vemos que ya aplicó el efecto hacia todo. Pero acá vienen dos cuestiones importantes. Ahora sí me apareció la línea, lo que sería la línea de tiempo, de que estaría durando 25 segundos. Y es demasiado. ¿Cómo lo voy a bajar? Le voy a hacer clic aquí, editar el tiempo. Y le voy a poner que solamente dure un segundo, ¿sí? Le ponemos un segundo, ¿ok? Y ahora sí, fíjense que va bajando la cantidad de tiempo. Lo mismo vamos a hacer con esto. Le ponemos, perdón. Acá lo mismo. Un segundo. Muy bien. Verificamos siempre que vaya bajando para que realmente haga el efecto. Bajamos a un segundo. Correcto. Queda esta y una más. Volvemos a bajar. Un segundo. Y por último, también le bajamos la última diapositiva. Lo pueden hacer con la barrita, si quieren, ¿sí? De esa manera, ¿verdad? Muy bien, es lo mismo. Y fíjense que ahora sí me quedó como solamente 5 segundos lo que sería el GIF. ¿Sí? Y ahora le hacen clic y fíjense que ya les muestra como un preview lo profesional que queda esto, siendo que es una herramienta gratuita. Lo muestro de vuelta, ¿sí? Muy bien. Nada, no es más que eso. Lo único que resta hacer ahora es descargar. Recuerden que acá le tienen que elegir, normalmente le va a aparecer o video por defecto, si tiene animación. Si no le aparece PNG por defecto, le eligen GIF, ¿sí? Que seleccione todas las páginas. Todas las páginas serían todas las diapositivas de alguna manera, ¿sí? Y le ponen descargar. Ok. En este caso vamos a esperar un poquito. Nos va a aparecer un cuadro de diálogo para preguntarnos el nombre de este GIF. Y ahí ya lo podemos descargar a nuestra computadora, ¿sí? Ok. Una vez que me aparece el cuadro de diálogo para descargar, le ponemos el nombre que nosotros queremos. Hola, test de GIF. Desmuevo. ¿Sí? Lo descarga en la ubicación que nosotros decidimos. Y vamos a ver qué tal quedó el GIF generado desde Canva. Fíjense la rapidez con que pudimos generar un GIF. Y como les digo, súper profesional. Está con un efecto. ¿Ok? Esto mismo les voy a mostrar que lo subí, por ejemplo, a Instagram. Lo pude compartir en WhatsApp y queda súper, súper bien. Fíjense. De menos minuto voy a abrir un Instagram de prueba que tengo. Ok. Fíjense. Acá está subido a este Instagram de prueba. Vamos a hacerle clic. Yo lo estoy viendo en Instagram de computadora, pero se ve perfecto en el celular. Y como les decía, aplica el efecto como que fuera un video, pero es realmente un GIF súper liviano. Y con ello pueden trabajar infinitas técnicas, ¿no? Para mostrar diapositivas. Así que bueno, gente, no es más que eso. ¿Sí? La verdad que es muy interesante la técnica de generar GIF, sobre todo por el peso. Y para ir cerrando este video, quiero comentarle que el regalo que tengo preparado. Pero les voy a dar la posibilidad de que accedan a una app, a una herramienta, para crear páginas, micro páginas y biografías. ¿Por qué? Porque realmente hoy se está buscando mucho esto de tener una página web donde uno muestre sus videos, sus textos, sus enlaces hacia otros lugares. Pero no todos saben ni conocen de programación web y PHP, que es lo que implica. Entonces, bueno, les quiero dar acceso a invitarlos a que conozcan esta aplicación. Y la forma de acceder es haciendo clic en el enlace, ¿sí? Que voy a dejar en la descripción y en el primer comentario de este video para que puedan conocer y utilizar la herramienta que tiene una versión gratis realmente muy, muy potente. Les agradezco, no se olviden de dejarme un comentario con qué, diciéndome cuál les gustó más, si el Photoshop o Canva. ¿Cuál van a usar ustedes para hacer sus trabajos de multimedia? Y también les sugiero que puedan ver estos videos porque seguramente les van a ser de utilidad. Recuerden que me pueden hacer consultas y en lo posible voy a tratar de responder en el mayor tiempo posible. Muchas gracias y hasta luego.